¿Qué pasa compas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Pigrun 3, que hace muchísimo que no lo subo Y hoy por fin, como veis, hay bastante gente, bueno, lo suficiente como para poder grabar una partidita Así que me pongo mi casco y vamos a preparar a Pancho Pancho lo vamos a poner en ese sitio de ahí, creo yo Vale, vamos a darle a la palanquita como siempre Vamos a ver, Pancho aquí está Vamos a ver, Pancho, espérate un momento que te ponga la sillita Ahí estamos, venga, un momento, madre mía, ahora Vamos a ver si Pancho después de mucho tiempo sigue siendo el mejor like a boss de Pigrun Ahí está toda la gente Espero que nadie haga trampas ni nada por el estilo Estilo, estilo Así que vamos allá, venga, voy a cargarle a mi cerrito ahí Vamos, 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 perfecto Ahí está Pancho, ojo que aquí el señor Abby ha salido bastante deprisa, eh No es por nada, pero Pancho, hijo mío Pancho, ¿qué te está? Pancho, 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 ¿pero qué te pasa Pancho, hijo mío? Vamos, corre Pancho Ay, madre mía, ay, madre mía, vale, vale, vale Parece ser que ahora poquito a poco va corriendo más, eh Parece ser que ahora poquito a poco corre Este se ha quedado pillado Ojo al adelantón del Pancho, madre mía, Willy Vale, vamos a ir por esta zona Vamos ahí, vamos, 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 vamos Perfecto, ahí estamos Hay que tener cuidado con esta zona Ufff Madre mía Como veis esto al final lo he arreglado Que lo he estado arreglando justo antes de grabar Toda la gente se ha quedado pillada allí No me lo creo, se ha quedado todos pillados Es increíble, de verdad Madre mía O sea, en serio O sea, ¿está tan difícil de jugar a Pigrun? No sé, yo lo pregunto, eh O sea De verdad que no lo entiendo O sea, ¿cómo es que han caído todos en ese mismo sitio? Bueno, Pancho, cuando quieras, ¿sabes? Vas para adelante y aquí, pues... No ha pasado nada, ¿sabes? Venga, vamos, ahí está Es que te cuesta un poquito, Pancho Madre mía Bueno, pues yo de verdad que lo digo Que no sé qué le eche de paso a la gente A ver No, 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 no Que no viene nadie, eh Vale, vale Ahora parece ser que va a venir uno Yo creo que lo voy a esperar un poco Nada más que por... Por lo que sea No tengo cerdos, dicen por ahí Vamos a ver Están en los cofres Es que... ¿Lo tenéis que haber cogido todo el mundo? Vale, vale, vale Ahora poco a poco ya va viniendo la gente Vamos a ver Ahí están haciéndose el laberinto Vale, por ahí va uno Con su cerdo Pensaba que iba caminando, pero no Vale, vamos a ver cómo caen Ahí va el señor Creeper Y no sé quién más Es verde Abby, vale Es Abby Pues nada, Pancho Vámonos mientras tanto tú y yo Por... Por el camino Para seguir ganando Imagino que como... No sé si lo he dicho Pero voy a grabar otra partida Porque he visto lo visto Aquí la gente tampoco es que dé mucha emoción O sea, bueno Ahora parece ser que se está rimando el señor Creeper Pero vamos ¿Quién no nos coge a Pancho y a mí? ¿Verdad, Pancho? ¿A quién no nos coge? No, eso quiere decir que no Pues nada Vamos por aquí Perfecto Y ahora viene la parte más difícil Claro, a ver, por aquí mismo Por aquí Vale, 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 vale Ya está, pues ya está Pues nada, Pancho Sigue siendo el like about the pig run Vamos a ver aquí la gente A ver quién llega primero Abby o Creeper Venga, que decís en los comentarios Ahora mismo Pausadlo y decís quién llega primero Voy a ponerme aquí Vamos a ver Pues llega Abby Creo Ojo, ojo Madre mía, ¿eh? Lo he visto ahí Medio, medio Vale, pues nada La tercera posición va a ser para Creeper Entonces Vamos ahí Vamos Ahí está el celito del Creeper Pues nada Vamos a echarnos la segunda partidita de Pig Run Que bueno Vamos a ver qué caliente se nos da Espero que la gente juegue mejor que ahora No sé Ya veremos Muy bien, compadres Ya estamos en la segunda y última partida Así que vamos a darle caña En el Pig Run 2 O sea, el otro era el 3 Pues ahora era el 2 O sea, vamos para atrás En el caso Vamos a darle la palanquita Ahí estamos Perfecto Y vamos a cogernos nuestro sitio Este mapa es para 5 jugadores Lo que pasa es que he estado invitando Sin querer a toda la gente Como costumbre, ¿no? Como en el otro mapa Que en principio Pues bueno Pues es para 8 Y lo que había hecho Es poner más cofres De lo normal Por ejemplo No sé si lo estaréis viendo Ahí lo veis, ¿no? Vale, pues ya está A ver, Pancho Vamos a prepararnos Que tenemos que ganar Esta última carrerita Y las personas que se van a enfrentar A mí son estas Que ya estáis viendo Ojo que ya ha empezado la carrera Madre del amor hermoso Uy No he cogido poción Mal para mí Mal para mí Pero bueno Voy a intentar ganar Porque mira Este tiene la poción de feralidad Y tiene una pequeña ventaja Pero no se ha dado cuenta De que por aquí se sube Ojo, pues sí que se ha dado cuenta Vale, vale, vale He tenido que arreglar también este mapa Porque Ya os digo que Que bueno Que estos mapas son ya bastante viejecillos Y en principio pues ¿Qué queréis que os diga? Dan algunos problemillas Que antes pues no daban Obviamente porque eran de otra versión Ojo Espera, espera Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo muy loco A ver Pancho Por favor Pancho Relájate Madre del amor hermoso Pancho ¿Qué estás haciendo Pancho? Hijo mío O sea No, me tengo que bajar Me tengo que bajar Por, por, por Sí Ah, Pancho Es por aquí Hijo mío Vamos a ver No es muy difícil Llegar hasta esta zona Madre mía Vale, vamos a ver Nos metemos por aquí Y tengo gente ya por detrás también O sea Esa parte se me ha olvidado arreglarla Vale De momento no viene nadie, ¿no? No No viene nadie Vale Espero que sepan que se puede bajar Por lo menos en esa zona Lo digo yo En fin Sea como sea Yo voy a seguir Madre mía Otra vez ahí Es que de verdad Esto es el rollazo De que tengan que arreglar algunas cosas Eh Así por toda la cara Porque Estás acostumbrado a tener los mapas ya creados Con ciertas cosas Y de repente te cambian todo Y a tomar por saco todo La verdad Nada Pues nada Parece ser que no viene nadie En fin Yo creo que esta va a ser la última vez que suba Pick Run Porque Aparte de que Ya veis que soy bastante bueno Uy Madre mía Antes digo que soy bueno Y antes Pancho se queda pillado aquí En la piedra Como he dicho Creo que esta va a ser la última vez que suba el Pick Run Por eso Porque soy bastante bueno Y aparte porque Los mapas tengo que volver a arreglarlos todos Y es un pequeño rollazo Como veis es que no hay nadie O sea No ha llegado absolutamente nadie Ay señor En fin Aquí están los ordianos discutiendo este debate también ¿A que si? Mira pues Se está diciendo al Pequeñajo Que no haga caso No haga caso En fin No se quien es el verde Es Abby Pues parece ser que Abby Vendría siendo la segunda persona que gana La partida Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Dejad un compadre Y un comentario que os agradezco un montón Recuerda seguirme por Twitter Y mi canal secundario Nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto compadre Adiós Nos vemos No Ahora Adiós 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 Adiós